En esta oportunidad vamos a escuchar a Ponciano Santos, quien mencionó que la nueva convocatoria para el Congreso del MAS y PSP está dentro del Estatuto del Instrumento Político. También mencionó que el Congreso del Alto será prácticamente un encuentro entre la gente de la derecha y funcionarios arsistas. Anuncian también que si se tiene que volver a las calles para defender al MAS y PSP, se va a tener que realizar. Hoy Lucho Arce no sabe de pobreza del pueblo. También anunciaron que en el próximo ampliado se va a tomar acciones para defender la economía y la democracia de Bolivia. Por ello que se está convocando al Ampliado Nacional de 30 de abril a todas las organizaciones democráticas de Bolivia. Ponciano Santos también ha mostrado un libro de acta, el único libro de acta, que dice que ellos son legales. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota. ¿Alguna pregunta? Don Ponciano, por favor, este 29 o 30 de abril que van a tener su reunión en Cotubamba, ¿tá vez van a decidir qué va a pasar si el Tribunal Supremo Electoral vuelve a rechazar esta convocatoria que han presentado recientemente ayer el movimiento socialismo y sus abogados? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a realizar? Queremos aclarar al pueblo boliviano que esta convocatoria que nuevamente hemos presentado a la cabeza también de nuestra dirección política, más IPCP, conjuntamente con nuestro hermano Evo, es una convocatoria que está respetando las normas y procedimientos enmarcados en la Constitución, enmarcado en la Ley General de Partidos Políticos y enmarcado en el respeto a nuestro estatuto. Por eso nosotros, como pueblos indígenas, originarios y campesinos, estamos enmarcados por el órgano electoral plurinacional. Lamentablemente, cuando nosotros presentamos la convocatoria para la OCAE en la gestión 2023, una convocatoria que ha sido firmada con cinco miembros de la Dirección Nacional y el Tribunal Supremo Electoral aprueba esa convocatoria. Y hoy presentamos una convocatoria con la firma de nueve miembros de la Dirección Nacional y ahora esa convocatoria los rechazan. Ahí nos damos cuenta que el Tribunal Supremo Electoral está totalmente instrumentalizado por el gobierno que vulnera y no respeta los derechos de nuestros estatutos, no respeta los derechos de nuestras naciones, pueblos indígenas, originarios, no respeta la verdadera democracia que lo hemos conquistado en la lucha del pueblo boliviano. Ahora, hay un supuesto congreso que han convocado, un congreso de tarachis, un congreso de camaleones y como pueblos indígenas originarios, vamos a mandar guirnaldas a ese trucho congreso para que empacen a aquellos tarachis, aquellos tarachis que empacen a ese congreso del 3 y el 4 y el 5 de mayo porque va a ser un congreso, un encuentro de camaleones, un encuentro de asistas, un encuentro de eneferistas, un encuentro de funcionarios públicos y de los que están saqueando nuestros recursos naturales, de los traídos que están vendiendo al pueblo boliviano. Por eso nosotros vamos a decir que en paz del congreso de los tarachis que va a ser en la ciudad del alto. En este sentido también queremos manifestar al pueblo boliviano que en este ampliado que vamos a tener vamos a declararnos en estado de alerta y como hemos manifestado en Iapacaní, si tenemos que estar en las caseteras, si tenemos que estar en las calles y si tenemos que ofendernos como dirigentes nacionales para defender nuestro instrumento político, lo vamos a hacer porque no tenemos miedo y lo vamos a defender a nuestro instrumento político y no vamos a permitir que nos estén acebatando este gobierno que está vendiendo al pueblo boliviano, este gobierno que con sus efectivos policiales está tomando nuestras sedes sindicales, que con sus tarachis, diputados y senadores que están prevendalizando a los dirigentes, que les están manipulando con proyectos falsos cuando ni siquiera tenemos plata en nuestro estado plurinacional porque quieren endeudar más a nuestro pueblo. Por eso nos estamos declarando en estado de alerta y este ampliado grande que lo vamos a llevar también vamos a tocar el tema de la canasta familiar del pueblo boliviano porque la canasta familiar ya no alcanza para el pobre, ya no hay circulación de divisas y eso está haciendo que los productos de consumo interno en mercado están subiendo de precio. Obviamente que este gobierno no siente porque al mercado este gobierno traidor va con dólares a comprar su canasta familiar y por eso no siente la pobreza que estamos como pueblos indígenas originarios. Por eso decimos que este ampliado que vamos a llevar va a ser para determinar acciones en defensa de la economía, acciones en defensa de la democracia de los pueblos, acciones en defensa de nuestro instrumento político. ¡Somos mayoría carajo! ¡Somos mayoría carajo! ¡Temos nuestra salud 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 carajo! Vamos, Riquel. Bueno, muy buenas tardes hermanos de la prensa, agradecidos por la cobertura, también hacer una aclaración a la población que... que hacer una aclaración a la población nacional, indicarles que el verdadero pacto de unidad está aquí presente, quienes somos legales y legítimas, que venimos desde las organizaciones sociales, desde las bases, quienes defendemos a nuestros hermanos, hermanas campesinos originarios, quienes defendemos el interés de la población general y no como esos dirigentes previendalistas, CP. Después, en complicidad de la central obrera boliviana, violan también nuestra conciencia política del Estado con los magistrados prorrogados, hermanos y hermanas de la población de Bolivia, a no dejarse confundir, porque estos dirigentes previendalistas, supuestos dirigentes, no defienden a la población, no defienden a la familia, no defienden nuestra canasta familiar, ellos lo único que están defendiendo son sus intereses, son sus bolsillos, porque eso es su industrialización de este gobierno, están acaparando la corrupción, están socapando lo que es el narcotráfico, el nepotismo, en ese entendido, hermanos y hermanos, a no dejarse confundir, porque ellos están actuando a título personal y no en defensa de nuestros bolsillos. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos los medios de comunicación, verdaderamente hoy estamos presentes aquí, los verdaderas militantes y orgánicamente elegidos, el pacto de unidad. Y como Confederación Nacional de Bolivia, de mujeres campesinas indígenas originarias de Bolivia, Bartolina Siza, estamos firmes respaldando este proceso orgánico, este proceso de análisis que se viene dando, también con nuestros nueve departamentos regionales y departamentales, para participar firmemente a esta convocatoria, a esto que firma el pacto de unidad, para este mes del 30 de abril, estaremos también participando orgánicamente a este ampliado nacional que se está realizando. Y también nosotros respaldamos y decimos ya basta al Tribunal Electoral de la intromisión ante las organizaciones sociales. Yo quiero mencionar y decir a nuestro Tribunal Electoral de que él no es su competencia reconocer a las organizaciones sociales, reconoce partidos políticos, pero nosotros orgánicamente nos elegimos en Congreso. Por lo tanto, este es el verdadero pacto de unidad orgánicamente elegida desde las bases. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? Muchas gracias. Vamos a aclarar algunas cositas. Yo quiero decir primeramente, compañeras de la prensa, ojalá que se transmita. Los medios de comunicación no están transmitiendo lo que damos en conferencias de prensa. Gracias. Pero también la Confederación Sindical Única Trabajadores de Bolivia, aquí está su libro de acta, para que entienda el uso quispe. Desde el inicio del libro de acta, desde el principio, aquí ya ejerció, dirigió con este acta de libro, Evel Rojas. Por lo tanto, somos legales, legítimos, legales y legítimos. Nuevamente recalco. Pero, por otro lado, que tenían que otorgar 33 mil hectáreas, del más, para inhabilitar a Evo Morales. Eso tiene que entender la población, la militancia del pueblo boliviano. en lo cual paralizaron las elecciones judiciales. No cumplieron los acuerdos de las fuerzas políticas de tratar 073-075. Ahora, quiero decir, nosotros, como Pacto Verdadero del Pueblo, estamos de emergencia, de alerta, y vamos a asumir determinaciones el 30 de abril, porque nos está convocando, porque nos está convocando el Lucho Arce, David Choquevanka, esos ministros corruptos, ladrones, esos diputados renovadores, e incluso prorrogados y el Tribunal Supremo Electoral, a que salgamos a las calles nuevamente. Cuidado, cuidado que el pueblo se levante, porque no jueguen con el sentimiento de la militancia del MAS, de la militancia del movimiento campesino, de los sectores sociales. Así clarito queremos dejar, porque vamos a asumir las medidas de presión y en los próximos días haremos conocer. Muchas gracias.